En Darío González, el ladrón de 16 años que fue abatido hace casi una semana, mañana se cumple una semana, por el dueño de una distribuidora ahí en Tolosa, en 520, entre 11 y 12, el informe habla de 5 disparos, Alejandra, 3 de ellos por la espalda. Exactamente. ¿Tiene 16 o tiene 17 el abatido? La policía, la información que brinda, la última información que brindó es 16, pero bueno. Bien, el informe oficial lo que dice es que hubo un shock hipovolémico secundario a lesión pulmonar, cardíaca y de los grandes vasos producidas por herida por proyectil de arma de fuego. Tiene múltiples lesiones, pero no importa tanto esto como si no la trayectoria del disparo. ¿Por qué? Porque lo que tienen que evaluar los investigadores es cómo atacó al delincuente. Si lo atacó en fuga, cualquiera desde el sentido común diría, lo atacó en medio de un robo. Claro, es muy difícil separar, pero bueno. La justicia está precisamente para discernir entre lo que uno habla de sentido común y lo que dice la letra fría de la ley. Si me dejas, Alejandra, ya mismo comunicamos y nos ponemos en contacto con Álvaro Barganta, que es el fiscal precisamente que lleva adelante la causa, a quien agradecemos por supuesto el contacto y le preguntamos si a referencia de la autopsia que se acaba de conocer, ¿cambió un poco el panorama de lo que pensaba o si por el momento mantiene que habría sido un accionar en legítima defensa? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Alejandra. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, no. La verdad es que nosotros también hemos examinado, acá es un conjunto probatorio, también se encuentran agregados los videos, donde se puede observar todo el accionar. Hay un montón de filmaciones y de cámaras y lo que en principio nos ha llevado a pensar que estamos ante una legítima defensa es la circunstancia que quien dispara lo hace durante el curso del robo, mientras este estaba sucediendo y mientras había personas producidas y mientras las dos personas que ingresan al local estaban armadas y las estaban blandiendo a las armas, ¿no es cierto? Aparte del video que se hizo viral, bueno, tal vez usted doctor vio más, ¿no? Hay más videos. Nosotros vimos una secuencia donde el comerciante baja, se ve que está en una oficina en la parte alta, entra, se abre un portón, entra y ya empieza a disparar. Tal vez hay otros videos donde, como dice usted, se ve la secuencia completa y eso le da elementos para mantenerse en esta postura. Sí. No, no, no. Ya el solo hecho del video que se hizo viral donde dispara, ahí se observa claramente que uno de los masculinos se encontraba ejecutando el robo y el compañero estaba reduciendo a las personas que estaban tiradas en el piso. Ese es en el transcurso. Como bien decía Alejandra, no estaban en fuga y el peligro no había cesado. Y la legítima defensa es actuar en defensa de los bienes y de las personas. Había terceros, no es que actuó en defensa propia, sino de sus bienes y las terceras personas que se encontraban reducidas y amenazadas. Garganta, ¿cómo estás Alejandra? ¿Cómo te va Alejandra? En un momento circuló que el ataque de furia que le agarró a este comerciante tenía que ver con haber visto que uno de los ladrones tenía encañonada por la cabeza a su mujer. Eso no se ve en los videos. Esto figura en declaraciones de testigos o hay cámaras internas que muestran esta secuencia. Yo, digamos, en principio acá no podemos hablar. Nosotros no lo tenemos analizado así. Él, en cuanto a la gente, le avisa que hay un robo, busca su arma y va para allá. No es que estaba siguiendo el robo por las cámaras. Ah, bien. Perfecto. ¿Y está todos los papeles en regla, digamos, el legítimo usuario? Él era legítimo usuario, era legítimo usuario. Sí, 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 era legítimo usuario. ¿Se ha presentado alguien por parte de la familia del delincuente muerto en la causa? No, no, no. Yo hablé con los padres, con el padre específicamente. Y bueno, no sé qué actitud tomarán respecto del hecho, pero no tienen por ahora ningún abogado. Y cómo fue su actitud del padre, más allá del dolor que seguramente le provocó la noticia de que su hijo estaba muerto, ¿no? A mí me impactó que me manifestó que por el problema de las adicciones, él estaba deseando que este chico cumpla los 18 años para que quede preso. Porque la realidad es que la droga en la juventud está siendo desastres y no acertamos con la respuesta desde el Estado. Él lo quería preso para estar tranquilo, para que esto no siga pasando. Y no termine como podía imaginar que podía terminar y lamentablemente sucedió. Hubo algunas manifestaciones el mismo día del hecho de parte de algunos familiares. No hablo de los padres, pero sí de una tía y de otros vecinos del mercadito. Sí, sí, bueno. Amenazantes. Bueno, ¿qué pasa? Porque esto es moneda corriente. A esa gente que está amenazando, a gente que está en shock, a vecinos aterrorizados. ¿Hay alguna manera de aprenderlos, demorarlos, imputarlos por amenaza? Digo, porque ahora hay, no sé si todavía sigue, pero un camión de infantería ahí o un patrullero cuidando la distribuidora. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es una disposición que hizo la policía por prevención. No es una medida de la fiscalía. Y bueno, como todo hecho, en el momento hay pasiones y para que existan las amenazas del Código Penal tienen que ser de posible cumplimiento. Y de momento lo que se vio ahí eran todas broncas del momento, pero... Y de hecho nada se efectivizó sobre la gente. ¿Qué pasó con el prófugo? ¿Cómo está la situación? ¿Esa búsqueda? Lo estamos tratando de individualizar y lograr su aprehensión. La última, garganta de mi parte, bueno, la causa, sabemos, hay un comerciante imputado en libertad por este hecho, imputado de homicidio. ¿Cómo sigue? Digo, esto usted tiene que esperar, obviamente, que se incorponen en las pruebas. No, hay muchas pericias complementarias, se tiene que agotar todo y después resolveremos. Está bien, perfecto. Y procuraremos encontrar al prófugo. ¿Sería menor también? No, es mayor. En lo que nosotros tenemos por ahora individualizado se trata de un mayor. Perfecto. Ah, perdón, debe ser alguna persona, algún amigo del ladrón fallecido, ¿no? Por ahora no puedo manifestar nada hasta que logremos, pero las pistas son de un mayor. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo su apoyo. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Álvaro Garganta, buenas tardes. El fiscal a cargo de la investigación tuvo la amabilidad de hablar con hechos y derechos sobre esta causa que ha tenido, como todos saben, impacto nacional.